Gracias por seguir en sintonía de su programa Santo Patrón. En cada celebración muchos devotos cumplen promesa por un favor recibido. En nuestro siguiente segmento conoceremos uno de ellos. En estas fiestas conocimos varios promesantes. Unos ya no están, como Rosa de Lina, quienes las autoridades le hicieron un homenaje póstumo. También nos encontramos con el señor Gilberto Lugo, conocido como Cabo Gil, pero que por el pasar de la vida ya no puede bailar, pero ya tiene su relevo. Doña Cándida, una señora que los años y su enfermedad no le impiden bailarle a San Juan. Lo primero que me gusta, bailar San Juancito. Lo segundo, que yo tengo una enfermedad, no es de ahorita. Pero yo le dije a él, en cuanto empezó ya la cuestión de él, que es el primero de esta parte, yo le dije, mira San Juancito, si vos me alivias de esto que me agarra, yo te bailo. Pero si vos no me alivias, yo no te voy a bailar. Su fe en Dios y en las manos milagrosas de San Juan la tienen con salud. En cada estación que ellos hacen, los chicheros tocan, entonces uno se pone a bailar lo que ellos tocan. Yo a él le estoy pidiendo ahora, de corazón, que me quite este cansancio. Y mire, es la fecha de hoy y yo no había necesidad de esprayarme. Porque yo tengo un espray que me recetaron. Que tenga que hacérmelo, esté cansada o no esté cansada, hacérmelo cuatro veces al día. No me lo he hecho, gracias a Dios y a él. Para esta promesa antes, salir a bailarle a San Juan Bautista es la alegría más grande que puedes sentir. La alegría y devoción están presentes en el canto que todos los sanjuaneños entonan a su santo patrono, San Juan Bautista. Los conozcamos más en nuestro segmento Canto con Tradición. Las fiestas patronales en San Juan del Sur guardan mucha tradición y devoción. En la vela y procesión del santo se entona un famoso y especial canto al ritmo de la filarmónica, el pañuelito de San Juan, creado por un personaje de la localidad. Esa pieza, como dice, la organizó o la formó o la preparó el padre Arturo Zambrano, un padre que estuvo aquí y le dedicó esa canción dedicada a San Juan Bautista. Ya donde él se mejoró con la mejor frase para San Juan, para tener una pieza alegre, que la gente la disfrutara y sintiera sabor a nuestras fiestas patronales. Yo toco bombos y sí, son alegres, bonitas. El interés es poder andar aquí tocando, conociendo todas estas tradiciones. Esta filarmónica tiene más de 30 años que acompañar y celebrar junto a los sanjuanenos. Soy un trompetista de la banda y la pieza del santo se llama el pañuelito de San Juan. Fica para mí alegría, estar con todos los feligreses, son bien devotos al santo. Nos vamos a otra pausa comercial. Al regresar continuaremos disfrutando de esta celebración con nuestro segmento Fiesta con Sabor.